No servirá lo que soy, viviré y veré mi descadencia, piedad es que a mí no tendrá quien ayer me adoró, entender que se irá el poder que me da mi juventud, y un día seré una burla de lo que fui, y ya nunca seré yo. Yo sería mi obra maestra, y es ahora me enamoré, ahora ya no sé a ciencia cierta, ¿dónde estoy? ¿Y dónde estás? Si él soy yo, yo soy él, si vi a través de mis ojos un espejo es. Yo paulí esa creación, que aunque nunca tuve el pleno 100, ese cuadro soy. ¡Ajá! ¡Que el infierno o el paraíso me está esperando a mí! ¡Ajá! 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 Gracias.